¿Qué es la ley provincial? Esto arranca cuando el actual intendente de Villa María, Acastelo, era ministro de gobierno, estamos hablando desde tres años atrás, donde a raíz de una ley provincial, se determinó que todos los municipios tenían autorización para fijar un nuevo límite a sus ciudades, pueblos o comunes, en realidad es para toda la provincia. Bueno, efectivamente hace tres años que estamos trabajando sobre eso, en donde en este momento uno lo que ve es el resultado de todo ese proceso, pero no es que se haya arrancado ahora. Y bueno, mira, el motivo es sencillo, o sea, con el ingeniero Caballera estábamos haciendo memoria y ninguno de los dos tenemos presente que en nuestros años de vida en la ciudad se haya modificado eso, o sea que atando cabo uno llega a la conclusión de que hace más de 70 años que nos estamos rigiendo con los actuales límites. Y evidentemente el problema no es el problema de todo el mundo, de todas las ciudades, ¿no es cierto? O sea, los centros urbanos crecen y vos tenés necesidad de contar con nuevos espacios para poder, digamos, meter todas las necesidades que las ciudades tienen. Esos nuevos espacios linderos a las zonas urbanas, si no hay forma de planificarlos, crecen a la buena de Dios. Nosotros tuvimos el claro ejemplo con a lo mejor actividades como fue en su momento dos criadores de cerdo que estaban pegados a la villa argentina, y que no hubo forma de poder solucionar el problema. O sea, ¿qué significa? El interés particular, privado, de una persona, de una empresa, contra una sociedad que está lindera a esa zona y que tiene que sufrir las consecuencias. En este caso es hecho fortuito casual, pero es imposible planificar si vos no tenés jurisdicción sobre el lugar. Digamos, nosotros hicimos una propuesta analizando todos los límites, por supuesto, en las cuatro orientaciones, pero no es un producto enlatado, o sea, no es un producto que es inmovible. No, 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 no. Digamos, para empezar el debate, arrancar de cero es una cosa, y arrancar con una idea ya es otra. O sea, se agiliza mucho los temas. Los plazos se acortan terriblemente. Entonces, en este momento nosotros lo que presentamos es justamente, digamos, hay dos planitos, un plano con el égido viejo y otro plano con el égido nuevo. Bueno, puntualmente se va a debatir, se va a analizar cada cosa en particular. Y si en algún caso hay que achicar líneas, achicar límites, y si en algún caso, por ejemplo, hasta ahora, lo único que hemos escuchado es que en una propuesta alguien, más de uno, consideró que nos quedamos cortos y que tendríamos que avanzar un poquito más justamente para incluir, en este caso estamos hablando de la zona este de la ciudad, en donde se va a erradicar una fábrica, digamos, de aceite de soja, y que incluye también el cementerio Parque. ¿Por qué motivo? En ambos casos, en este momento, es jurisdicción, comunidad regional. ¿La comunidad regional qué hace? Delega en la municipalidad el poder de policía. O sea, nos están tirando la responsabilidad y no tenemos jurisdicción. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Incorporemos y tengamos jurisdicción, listo. O sea, no nos compliquemos la vida. No nos compliquemos la vida. O sea, insisto, es sentido común en cuanto al punto de vista de que la ciudad, si uno no la prevé, ¿para qué va a pasar en el futuro? El crecimiento es desordenado, es desprolijo, y después trae sus consecuencias. Sus consecuencias en cuanto a que hay que llevar infraestructura a determinados sectores y no hay cómo llevarlo por dónde pasar, o la infraestructura sale el doble. ¿Por qué? Porque, bueno, a raíz de... O sea, insisto, como en cualquier actividad privada que uno tiene, si vos no te organizás un poco, si no planificás un poquito qué voy a hacer mañana, no se puede hacer.